Bueno, estamos aquí en la segunda parte y ya vamos a cumplir el reto de la penitencia. Susana lo gusta. Susana, vos estás nerviosa. Grabe el beso. El beso. Abelito, cierren los ojos. No te vayas a desmayar. Abelito, relajese, se le doy prisa. Toma aire, toma aire. Ya fue. Aire. Aire. Viva Lady. Viva como se le pusieron las orejas de roja. Para la parte. Para la parte. Hacía un beso como amigos. Después Adele va a tocar. Adele. Anu. Dele mami. Dele. Dele mami. Dele. 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 Por culpa de ella perdimos. Por culpa de ella perdimos. Por culpa de ella perdimos. Oye, perdimos. Oye, perdón. Va a llevarse a usted el bequé le cuesta ahí. Apujada ella va. Júre, se le va a apujar a ella. ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí le estamos dando! ¡Aquí! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! ¡Dale! 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 Si aquí no sale bien. Ya veo que está pichaja en la próxima. Bueno, solo falta orbe. No va a ser un beso en el cachete. A ver. Miren, señora. ¿Qué falta? Va a ser un beso en el cachete. Es una penitencia en breve. Sí, sí. Es un beso en breve. Es que es un beso de amigos, o sea. Chiquitita, sí. No va a ser un beso en el cachete. Ya, Abelito, usted diga, Abelito, se aprovechan de mi inocencia. Yo he enojado, diga. Se aprovecha de mi inocencia, diga. Dere, pues. Orbe sigue. Ay, ma. ¡Ahhh! Usted que le valga 20. Usted que aproveche, Abelito. Que yo se vaya a sentir, dígale. No me voy a clavar, dígale. Me voy acercando poco a poco. Dale, pues. Me jodió, un apúrese. Yo quiero ir a la mamá. Ven, y la Lady no te cuesta. Ay, no, yo digo, la Lady se pasea, se pasea. Apúrese, que ahí cada quien se va a ir sentando en la silla también. No, esa parada ya. Dale, apúrese. ¿Qué se estábola de estos días? Dale, ¡ay, cabalito! Ya quiero sentir el beso, la Orbe. ¡Váme! ¡Váme, váme, 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 váme. Ya, te quedo a la Orbe. Está mal bien, Don Gustavo. Ya, por. No, no te enojes. ¡A mi mía! Si no, no le va a tocar todo. Enévele a la penitencia. Ya, pues. Uno, dos, tres. Dale. Dale. Ya, pues. Dale, pues. Esto que doble. Sí. Mucho le ha costado, amor. Si no se lo da a las tres Orbe, le va a tocar en la boca. A uno. Me voy costando. A la una. De piquito. A la dos. No, en el cachete como amigos, mamá. No, la penitencia es un cachete. Ajá, no. Aquí no jugamos así. Un beso de amistad, nada más. Sí. Dale, juju. En orejas allí, muérdase. ¡Nesto! No, pobre. Es la oreja muerta, se la le di. Ay, qué es que es esto. Dale, pues. Ella goza, río. Ahorita la tiene y se le paga en la pared. Ya, pues. ¡Abelito! ¡Este Abelito! ¡Ahora la hembra! Abelito se puso azul, morado, rojo, verde... ¡De todo! ¡O sea que nosotros íbamos a dar a Abelito! ¡Ay! ¡Es hombre volando! ¡Sí! ¡Volando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Abelito! ¡Sin pensarlo! ¡Volando! ¡Así parada! ¡Parada! ¡Dele! ¡Dele Abelito! ¡Dele! ¡Vos! ¡No le vayas a morder orejas! ¡No! ¡Abelito! ¡No me puede! ¡Hola el chico de patas! ¡Irma! ¡Irma! ¡Dale! ¡Pues la de vos que no! ¡Dale! ¡Pues la de vos que no! ¡Dale! ¡Pues la de vos que no! ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Irma! ¡Piccaro! Como le dijo? ¡Soy todo suyo! ¡No! No, fue sin querer, Babelito, fue sin querer. ¿Quién es el Babelito? No, pero yo la voy a morir. Neta le di. Bueno, voy por acá. Bueno, espera. Pero le hicieron largo. Espérale, hay que ajustar. Una penitencia leve, pues sí. Uy, yo no me... Se le mordió la oreja a Babelito. Sí, mentira, yo ni me había peinado y así salí ahí. Nunca me peinó, pero en esta ocasión andaba más charraluz. ¿Qué? Dice, ya me desmayo. Esta es una palma. Esta es una palma que le di bien a él, porque ya se desmayaba. Bueno. Es que lo beso de Babelito para la risa. No, otra vez en la boca le pongo a la boca. No. Oiga, quizás hicieron que es la boca y que esta vez al revés. Al revés, le dije. Bueno, espero les haya gustado el video. Comenten qué les pareció. No, mira, pues nos juegan a penitencia por contra el compañero. Lo hicieron largo. Es que el compañero nos da risa. Se siente raro, digo. Sí, eso es como ni a nosotros, ni a nosotros mismos. Nos da risa. Bueno, entonces espero les haya gustado el video. Y comenten qué les pareció. Y suscríbanse. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Y después compartan. Compartan. En el comienzo. Y cuando lleguen a los mil van a hacer más cosas divertidas. Allí vamos a poner a besar a un sapo a esta gente. Y en vivo los vamos a poner a hacer eso. Cabal. Cuando uno llega y hace más cosas más. Ajá, hacen vivos. Más extremas, dicen. Sí, ya más. Así que ayúdenos. Compártanos con sus amigos. Pues ya nosotros nada. En el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.